Continúa la ola de violencia en la región, ahora con el hallazgo de dos cuerpos sin vida a un costado de la carretera panamericana Salamanca-Celaya. Siendo aproximadamente las 8 de la mañana de este martes, elementos de seguridad pública del municipio de Villagrán fueron informados de la existencia de dos hombres sin vida a la altura del kilómetro 80 más 700 entre las comunidades de Mexicanos y Baltiarrilla. De inmediato, agentes de la célula de investigación criminal se trasladaron al lugar y corroboraron la existencia de los dos hombres de aproximadamente 24 y 25 años de edad. Estos, a simple vista, presentaban varios impactos producidos por proyectil de arma de fuego. Por reporte de seguridad pública municipal de Villagrán, recibido el día de hoy, 6 de junio de 2017, aproximadamente a las 8 y cuarto de la mañana, se ordenó al personal especializado de la unidad de investigación de homicidios de esta Procuraduría de Justicia el traslado a un punto cercano a un puente en la comunidad de Mexicanos, en la carretera Salamanca-Villagrán, correspondiente al municipio de Villagrán, donde se localizaron dos cuerpos sin vida de personas del sexo masculino. Ambos presentaban lesiones provocadas, al parecer, por arma de fuego, por lo que se procedió al procesamiento de la escena y al levantamiento de los cuerpos para iniciar nuestra investigación. Peritos realizaron las indagatorias correspondientes en el sitio, pero no se encontraron elementos balísticos. Por este motivo, se presume que estas personas fueron tiradas en el lugar luego de ser ejecutadas. Hasta el momento, se desconoce las identidades de estos hombres, así como el móvil de los hechos, por lo que las autoridades competentes seguirán trabajando en el caso. Con imágenes de Rosa Duarte, informó para Vía Noticias, Alberto Valencia.